La situación de riesgo en el muelle de Barranca Bermeja aumenta con el paso de los días. Las placas y el tablestacado continúan en colapso. Así lo determinó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, quien en las últimas horas realizó visita técnica al lugar para verificar las condiciones del terreno. Eso nos da pie para solicitarle a Cormazdalena agilizar el proceso de contratación para el encerramiento de esta zona, que vemos que con el tiempo se está agravando más la situación. Entonces, nos preocupa que alguien, un transeúnte o alguien en moto, se vaya a ver perjudicado con la falla de una placa de estas. Concluida la visita, se anunció la petición al gobierno local de prorrogar el decreto de calamidad pública que fue expedido el pasado 30 de agosto. La erradicación de todos los vendedores ambulantes aquí en esta área, porque a estas alturas no debería haber nadie acá. Y vemos que no se han respetado las zonas que se marcaron como zonas de riesgo. Habíamos hablado solamente como de dos metros o metro y medio del terminal de las casetas hacia acá y de esa zona para acá ninguna persona debería estar aquí. Las obras de rehabilitación en este punto del muelle continúan por parte de Cormazdalena para mitigar la emergencia de colapso. Mientras tanto, vendedores de pescado, pese a la advertencia de riesgo, continúan en la zona. Unos no prefieren hablar del tema, otros lo argumentan. ¿Usted sabe que no debe estar porque está aquí? Ah, por la necesidad que tenemos. Nos toca porque qué más le vamos a coger con la edad que tenemos y esas cosas. En otra parte no nos dan trabajo por eso. ¿A qué advierten del riesgo que representa el hecho de que ustedes estén aquí? No hay riesgo aquí, eso es pura mentira. ¿Usted no se va a ir de aquí? Pues si toca irse o no, pues se va. ¿Eso es que está en la universidad y le da pena? Porque está aquí, si usted sabe que no debe estar acá. ¿Qué tal fácil es? Están haciendo las acciones para adecuar el ABC y allá la venta de pescado en la rampa para que todos los vendedores de pescado y los escamadores sean reubicados allá en esa zona. Autoridades solicitaron a vendedores ubicados en el parqueadero del muelle desalojar voluntariamente el sitio, pues de no hacerlo se anuncian acciones legales. Por ahora el gobierno habla de un sitio de rehabilitación para los comerciantes. Se trata del muelle de embarcaciones menores.